Habitantes del Salto cierran las puertas del Panteón Municipal, advierten que no cederán las gavetas verticales ante la inminente inhumación de cuerpos humanos no identificados resguardados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Anuncian una serie de manifestaciones para exigir la anulación del convenio realizado por el exalcalde Marcos Godínez y el Gobierno de Jalisco. Uno de los habitantes, Bernardo Ramos, anunció el cierre de la carretera Chapala que va al municipio y tomar las instalaciones de la presidencia municipal para este martes. Es posible que estemos un rato instalados en algún punto de la carretera y de ahí vamos a tomar la presidencia municipal. Si no nos llama el presidente municipal a la comisión para platicar, si no tenemos una solución, recuerden que el punto definitivo, el punto de solución es anular el convenio que se firmó en donde está autorizando el Ayuntamiento del Salto que se depositen los cuerpos en el Panteón del Salto. Denuncian que por dos décadas a los casi 7.000 habitantes se les ha negado acceder a las 2.000 gavetas verticales y espacios en los cementerios para enterrar a sus difuntos, como es el caso de Christopher Delgado. Me gustaría adquirir más de un espacio en pared una vez que estuvieran habilitados los espacios. Me dijo que ella no tenía autorización para venderle al ciudadano, que solamente se había autorizado para venta al gobierno del Estado, de acuerdo al convenio que se firmó el pasado sábado 22 de septiembre. Mientras que Claudia Ruiz manifestó su inconformidad sobre la venta de las gavetas verticales, cuando incumplen con la normatividad en salud y durante dos décadas no se hizo ningún mantenimiento, temen que haya focos de infección y epidemias. Y ahora ya, como magia, ya están actas para meter cuerpos que están descompuestos y que aparte de eso nada, simplemente les han hecho un hoyo a las gavetas para que salga según, no sé, los líquidos que sueltan los cuerpos. Las y los habitantes del Salto temen que los escurrimientos podrían verterse a los mantos freáticos. En el recorrido realizado, Juan Cante explicó, en la parte de atrás del panteón donde están las fosas verticales, que se carece de infraestructura adecuada para contener los líquidos que pudieran generar los restos humanos que serán colocados, probablemente antes del 15 de octubre, fecha en que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio para dar un informe general de los cuerpos humanos no identificados y de los cementerios. Aquí está la evidencia de lo que nos motiva a oponernos que traigan cuerpos en esas condiciones a nuestro panteón. No reúnen los requisitos de salud, de sanidad, de médicos. Vean, ¿qué se va a escurrir por acá? No están en condiciones. A las voces de denuncia de Bernardo, Christopher, Claude y de Juan se unen otras que expresan y exigen no ceder ni utilizar las gavetas verticales al gobierno de Jalisco. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.